Con pie derecho inició la temporada la biciclosista barranqueña Sara Isabel García, quien participó en las válidas de BMX que se llevaron a cabo en Bogotá. García logró dos títulos para la ciudad. Una de las carreras donde ganó fue en la categoría mayores de 15 años dama. Sara Isabel nos cuenta un poco del desarrollo de cada una de las mangas. Estuve la semana pasada en la primera y en la segunda válida nacional en Bogotá. Me sentí súper bien, tuve un gran rendimiento durante las competencias. Estos resultados estaban dentro de lo planificado por Sara y su entrenador y era así como se quería iniciar la temporada 2021. La biciclosista barranqueña desde ya pone los ojos en lo que serán las próximas competencias. Mi propósito era ganar los dos días de competencia en las dos finales y lo propuesto era traerme los dos oros y gracias a mi esfuerzo y dedicación lo logré. Ahora solo queda trabajar muy duro para la próxima competencia que es en Estados Unidos. Sara Isabel García, una de las cartas importantes que tiene el BMX de la ciudad y el departamento de Santander.